No va más en La Bella Luz. La agrupación La Bella Luz anunció mediante un comunicado la salida de Hanna Delgado de la agrupación. Lo último. Sorprendentemente, la agrupación musical La Bella Luz anunció mediante comunicado la salida de Hanna Delgado de la agrupación. La orquesta La Bella Luz anuncia la despedida de Hanna Delgado, quien ha sido parte fundamental de la agrupación. A través de sus redes sociales, La Bella Luz compartió un emotivo mensaje en el que expresa su gratitud hacia Hanna Delgado por su dedicación y talento. La Bella Luz desea a Hanna Delgado todo lo mejor en sus futuros proyectos y le agradece por su contribución al éxito del grupo. La Bella Luz. La Bella Luz. La Bella Luz. La Bella Luz. La Bella Luz.